Psicólogos y abogados emitieron este jueves opiniones encontradas en torno a la prisión preventiva dictada contra la doctora Ana Josefa García Cuello, acusada por la muerte de su hija de 6 años. Yasmir Rodríguez nos trabajó el tema y nos los presenta. Dios me dijo que poniera el cuchillo y le llevara la... La falta de protocolo en el país para tratar a personas con problemas mentales envueltas en crímenes ha creado el debate en torno a la pertinencia de la decisión del juez contra la imputada Ana Josefa García Cuello. Es evidente que si una persona cometió un delito de este tipo, lo más recomendable es que esa persona esté salvaguardada, custodiada o prisionera. Lo ideal es que sea, digamos, recluida en una, digamos, en un centro asistencial que tenga que ver con el tratamiento y el control de este tipo de enfermedad. Nosotros entendemos que la justicia ha actuado básicamente conforme a lo que está escrito en las leyes. Ahora lo que debe garantizarse es que esa señora pueda ser evaluada de manera adecuada y que el lugar en que esté se le brinde la protección, así como bien tú has preguntado, tanto a ella como a las demás personas que puedan estar en el espacio. Sin embargo, el abogado David Brenz considera que la cárcel de Najayo no es el lugar correcto para la encartada. Mal hizo el juez de la ejecución de la medida de coerción en imponerle un año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo Mujeres, cuando lo que debió haber hecho ese magistrado era referirla a un centro psiquiátrico o a una clínica de tratamiento psicológico. Pero hay quienes temen se utilicen los trastornos mentales para evadir la cárcel, como ha ocurrido en casos conocidos. En el entendido de que siempre que se comete un tipo de delito, pueden utilizarlo como una estrategia jurídica o un tecnicismo para de alguna manera beneficiar a quien comete el hecho. Además de prisión preventiva, Ana Josefa García Cuello fue referida a una evaluación psicológica, pero se presume sea enviada al Centro Privativo de Libertad este viernes. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro.